¡Vale, después de la tamborita! ¡Vadio Zambrana con los Campas Valgazanes! ¡Es carnaval! ¡Es carnaval! La conversa Campas Valgazanes, la reina del carnaval, felices de presentar la espuma oficial para nosotros en este carnaval 2018. Soy tu espuma, el carnaval se une a la familia de los Campas Valgazanes, presentando diferentes fragancias, la fragancia de limón, de cereza, de chicle. Así que Felices, por supuesto, es una espuma que no es nociva para la salud, que puede ser utilizada por niños, por adultos, tiene un precio accesible en los diferentes mercados y supermercados de nuestra ciudad. Y sobre todo ahora, viviendo ya al máximo la alegría de nuestra fiesta grande, que cada vez se acerca más. ¿Cuál es la preferencia de carnaval? A mí me gusta la que tengo en la mano, que no la he soltado hasta ahorita, la fragancia de limón. Bueno, huele muy rico, no mancha la ropa, no tiene ningún color, así que de verdad nos sentimos felices de presentar este nuevo producto que ha ingresado al mercado el año pasado. Ha tenido muy buenas respuestas del mercado, así que estamos seguros de que este será un año exitoso también. Carlita y los Campas Valgazanes ya con todo listo para iniciar este carnaval 2018. Bueno, sí, los Campas Valgazanes y Carlita, bueno, hasta agradecer con Medifarma por su excelente producto que es hoy, espuma del carnaval, que la verdad es que es un producto muy bueno y recomendado. ¡Que viva el carnaval! ¡Que viva el carnaval!